Muy buenos días, sí, por ahí creo que siguen haciendo las cosas de la mejor manera, pues a medida que va pasando el tiempo me estoy sintiendo mejor y pues independientemente de que me tenga en cuenta, no, eso es decisión de él, ¿no? Creo que lo importante es que el equipo anda en muy buena tónica, el equipo está muy bien y dependientemente pues del que esté creo que lo va a hacer perfectamente para ayudar al equipo. Pues yo me considero que sí, ¿no? Yo me considero que, como dije, vengo de menos a más, a medida que va pasando el tiempo me estoy sintiendo mejor y ¿por qué no? Sí, la verdad que es un lindo partido, ellos vienen en un también muy buen ritmo de juego, será un bonito encuentro, nosotros también venimos muy bien y por ahí creo que independientemente pues de lo que suceda creo que trataremos de sacar el mayor resultado posible. Ah, pues no es precio ni nada, ¿no? Pero para nadie es un secreto que el ritmo de juego lo dan sus partidos, ¿no? Independientemente que estés entrenando dos, tres años, meses, la competencia siempre te lo ganan los partidos obviamente. Sí, creo que como dije anteriormente, lo ganamos como un gran equipo, viene muy bien, tiene grandes jugadores, nosotros también venimos muy bien, como dije, es un lindo partido, un partido muy difícil, para mí también es uno de los mejores que está jugando actualmente en la liga, pero nosotros también venimos en un circuito de juegos muy, muy, muy buenos y como dije, creo que trataremos de sacar el mayor resultado posible. Sí, sí, para mí sí, la verdad, como dije, creo que León es un gran equipo, nosotros también venimos muy bien y será un lindo partido. Sí, claro, obviamente todo lo que se viene es importante, estamos apuntando a tratar de estar bien en las dos competiciones y creo que lo estamos demostrando cada partido, estamos dando lo más de nosotros, vamos por un buen camino, es un grupo muy sano, muy humilde, con muchas cualidades y creo que a fin de temporada trataremos de estar contentos y obviamente tener títulos, que es lo que todos queremos. Para nada es un secreto que el fútbol mexicano tiene mucha, mucha alta intensidad, ¿no? Por ahí también se generan pues varios espacios y bueno, a comparación de otras ligas de acá de Suramérica, es una liga muy buena, muy competitiva y creo que es un buen nivel. Sí, incluso aquí tengo el lado hinchado, tengo un poco de dolor en el tubillo, pero nada, digamos que estoy un poco acostumbrado a eso y nada, lo importante del partido pasado fue que se logró el objetivo que era pasar a la siguiente fase y nada, sí. Ah, pues la verdad no estoy pensando en eso, primero se viene León, es ahorita lo primordial, lo más importante y después pensaremos en que es un buen nivel, lo más importante, lo más importante y después pensaremos en